¿Apareció una nueva mujer que denuncia a Cacho Garay? Va, su esposa, su primera mujer. Su primera mujer, Andrea Sabina, que rompe el silencio después de lo que fue la noticia la semana pasada de esta imputación por abuso sexual a Cacho Garay. Andrea no se guarda nada, pollo, chicos. Cuenta todo lo que vivió con Cacho Garay. Ella tiene, obviamente, hijos con Cacho Garay. Y la noticia, y ahora lo van a escuchar por la boca de ella, defiende absolutamente el relato de Verónica. La mujer que lo denunció a Cacho. El viernes, Verónica acá dijo que iba alguien más que iba a hablar. Alguien más iba a hablar, muy importante. Se refería a Andrea, ¿puedes decir? El abogado también. ¿Recuerdan que en las primeras notas dijo que había una persona que él no se esperaba? Ser Andrea, o sea, va la mamá de sus hijos. Claro, o por ahí puede ser Andrea y pueden ser otras personas. Lo que pasa es que en este caso es contundente. No, pero Verónica sí especificó que era su expareja que iba a salir a hablar. Pero su abogado no dio esos detalles, pero nada. Además, escuchamos el audio de uno de los hijos. Sí, lo puso Verónica un poco. Cacho, que Verónica lo puso acá, dijo que no le tenía que explicar más de cómo era el padre. A ver, bueno, tenemos la palabra de Andrea. Andrea Sabina rompe el silencio de esta manera, defiende a Verónica en su denuncia a Cacho Garay. Yo, en realidad, busco salir en los medios o los medios quieren que salga porque se menciona mucho mi nombre como la primera esposa de Cacho, la madre de sus hijos y haber sufrido violencia. En su efecto, sí, yo sufrí violencia. Tuve un vínculo con él de casi 11 años que tuvo hechos bastante violentos. Pero hay otras cosas que hay que aclarar. Que yo, por ejemplo, no sufrí la violencia sexual que ha sufrido Verónica. Yo, hablando de Cacho, también busco que la gente sepa quién soy, cómo salí de esto, qué pienso de estas situaciones. Y también que se sepa cuál es la realidad de mi vida y todo lo que él ha logrado hacerme. Porque en realidad fue una persona que me ha dejado muy mal en un montón de lados diciendo que soy una mala persona, que siempre busqué un vínculo con él para vivir cómoda, de arriba, situaciones que nunca pasaron, que además no son ciertas, que la gente sepa quién soy de verdad. Porque a mí se me cerraron muchas puertas de trabajo durante todo este tiempo que estuve separada de él. Y también hay una realidad, yo nunca actué como mujer despechada en cuanto al conocimiento de que existiera Verónica. Si bien cuando existió Verónica, él todavía tenía un vínculo conmigo. Yo apoyo a Verónica desde el lado femenino, desde el lado humano, pero yo no soy testigo de las cosas que ella pasó, así que yo no puedo dar fidelidad. Mi vínculo con Verónica es muy estrecho. Por supuesto que la apoyo como persona. Me parece que si le han pasado esas cosas son absolutamente crueles, pero yo solo puedo contar mi historia. A ver, es súper contundente, Andrea, y en una cosa que me parece que avala mucho más el relato, esto es desde la apreciación, es cuando ella dice, la acompaño, la banco, no puedo dar fe de lo que dice porque no estaba. Entonces, no es que está tirando por tirarte, dice, yo viví esto, viví un infierno, todo, no puedo dar fe de lo de Verónica, pero me parece muy coherente todo lo que dice. Y además se parece, en varios pasajes de su relato, el de Andrea, se parece al de Verónica, porque dice que vivió situaciones de violencia y que ella no podía, por momentos, trabajar. Fijate cómo se parece un poco la historia. Es que todos los violentos, en el fondo, son iguales, sus mecanismos son parecidos, su manera de manipular. Y, perdón, pero esta mujer tiene el plus, es que la mamá de sus hijos. Entonces, a ver, me parece como, no sé, que tiene la palabra, más allá de que la palabra de cualquier mujer tiene valor y siento que siempre hay que creer las víctimas, digo, tiene un valor plus. Pero sí, sin duda. Pará, ¿cuántos hijos tiene Cacho Garay? Tres, tengo entendido. Bueno, pará, ¿es un solo hijo el que tiene con Andrea? Desconozco el árbol. Tal vez es la misma persona que mostró el otro día el audio. Verónica. Verónica. Tiene uno solo con Andrea, y me confirmo la producción. Sí. Y tiene dos con... Bueno, ahora, 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 ahora. Sí, te cuento algo, Pollo, en relación a lo de Cacho Garay, porque en su momento, cuando los amigos de Cacho iban a su casa, le preguntaban también por el hacha que tenía en el baño. ¿Sabes lo que le decía él a sus amigos cuando le preguntaban por esto? Que él tenía el hacha por una situación de inseguridad, porque según él, los ladrones te hacen meter en el baño y te encierran ahí. Entonces, para tener un arma, para tener una herramienta, él tenía un hacha. ¿Qué opinás? Nada. Dale. Basura. Yo te cuento lo que dicen desde el entorno de los amigos de Cacho. ¿Qué opinas que hacen policiales, tal vez? En serio, nada. De último, vos podés llegar a tener un arma en tu casa, debidamente certificada, con los permisos, con la tenencia, pero un hacha en el baño. Para convengamos que es una buena justificación. Y bueno, pero es humorista, pero por eso está preso hoy. Para que los ladrones te encierran en el baño, viste. Estamos muy pasados. Perdón, vamos a hacer una cosa. Nos tenemos que ir a una pausa. Vanquen no se en está.